Música Amas el querido tanto, y con tanto amor todo te quiero a ti El día no nació bailando, esa misma noche que te prometí Es la muerte de cariño, que me olvidaría cantar por ahí En bohemias madrugadas, si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el destino un día, hizo que no fuera así Entre malas y alegrías, otra mucho conocí Hoy son tienda de verano, y las consecuencias son lo más feliz Tendiendo todo en mis manos, para ser feliz son todo lo perdí ¡Abrina esa palma! Para el mayor del mar, para el cuarto grano, para los cieno mundos Abre muchas Pero el destino un día Quiso que no fuera así Entre ganas de averías Otro apoyo, otro así Con su rienda de verano Y las consecuencias ya no habrás querido Teniendo todo en mis manos Para hacer besos todo lo perdí Nuestra historia ha terminado Desgraciadamente sin un buen final Hoy tan solo me ha quedado El rey de otros soñados Un igual Pero el destino un día Quiso que no fuera así Entre ganas de averías Otro apoyo, otro así Oye, una tormenta de verano Y las consecuencias yo no las querí Teniendo todo en mis manos Para hacer besos todo lo perdí Hoy subo, la 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 ¡Suscríbete al canal!